Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el día de hoy les traigo aquí al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro capítulo de Pokémon Titán Y yo sé que ya tenía bastante rato que no traía Pokémon Titán, sé que más de alguno extrañaba ya bastante este pedazo serie Pero bueno, hoy estamos aquí de vuelta y empezamos de maravilla sin poder escapar de un... de un Gengar Uff, 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 esto me encanta como no se lo imaginan, ¿saben? De verdad, me encanta porque tengo tanto tiempo, tengo tanta vida y tengo tantas ganas de enfrentarme a un Gengar, digo un Golbat, perdón Pero bueno, en fin, al menos me lo alcanza a cargar, no perdemos vida, entonces termina saliendo un poquito a cuenta Uff, Shadow King gastando, ganando bastante experiencia y eso me gusta bastante, ¿eh? Por cierto, una cosita bastante rápida es que bien recordarán que... que en el capítulo pasado tuvimos demasiados, demasiados problemas Pero bueno, uff, ¿por qué? ¿por qué? Recordarán que ya no podemos atrapar aquí porque ya no salió la pre-evolución de Glali y no me salió un Swinot que me pudo haber salido perfectamente Pero bueno, en fin, vamos a rogar porque haya algún tipo de evento o algo por el estilo en el que pueda atrapar a este Swinot Que vimos el otro día, ya no digo ayer porque ya ni siquiera me acuerdo cuando subí el otro capítulo Les prometo que voy a tratar de subirlo un poquito más constante, ¿saben? A ver, pero bueno, mientras tanto vamos a seguir a lo nuestro, vamos a seguir con este business y a ver qué carajo pasa, ¿eh? Creo que por aquí no habíamos venido, si no me equivoco Eh, sí, creo que por aquí no habíamos venido efectivamente Eh, a ver, estoy un poquito perdido Ok, creo que... ¡Ahí está! ¡Uh! ¿Es esta otra vez? El otro día escapó de nosotros ¿Otra vez? ¿Tú, bueno? ¿Pero bueno? ¿Qué está pasando aquí? Hay demasiados Swinot y ninguno para mí al parecer ¿Algún Swinot para nosotros? Estaría bastante padre, la verdad Hola, es Swinot, ¿quieres venirte conmigo? No, la verdad, no quieres Ojalá que se quiera venir con nosotros Estaría fantástico que se quiera venir con nosotros, ¿saben? Bueno, entonces, si para acá no es Entonces, ¿para dónde diablos es? No sé, estoy un poquito lo que se conoce como muy perdido Pero bueno, ustedes no se preocupen Ustedes tranquilos, yo nervioso Y enfrentándome a cuánto Wynot se me salga enfrente Creo que ya no debería enfrentarme a estos Wynot Porque me estoy acabando los PP's Y ni siquiera dan experiencia chida, ¿saben? Es como que dan una experiencia medio pobre Y como que no Ok, creo que donde nos falta es aquí arriba Eh, esto tiene algo que ver, ¿saben? Esta rajada no está ahí solo porque sí ¡Obviamente! Pero, ¿cómo paso? O sea, sí hay una grieta Pero, ¿cómo paso? O sea, sí, hay una grieta ¡Fantástico! Pero, ¿cómo carajo paso por la grieta? Pregunta seria A ver, ¿aquí habrá algo escondido entre estas piedras? O nada más están por... Que se vean bonitas Eh, hola Wynot Otra vez Eh, pregunta seria ¿Vas a volver a escapar de... ¿What? Eh, ¿what? Un Max Repel Que, por cierto, voy a utilizar Eh, mochila, mochila Eh... Uh, no tengo tampoco tantas Pokeballs, ¿saben? Ay, sí, 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 sí Eh, no es necesariamente nuestra mejor No tengo pociones No tengo Pokeballs No tengo nada Ok, no, no es necesariamente esta nuestra mejor serie hasta el momento O en la que más fácil nos ha ido Creo que no tenía fuerza Así que... Da igual Eh, creo que no tenía A ver, voy a ver si tengo fuerza Pero según yo, no teníamos fuerza A ver, eh... MT Uh, sí tenía fuerza al parecer Pues bueno, vamos a enseñarle fuerza a alguien ¿Qué te parece, no? Eh, Samus Mira, Samus Tú no aprendes ningún ataque eléctrico De momento Y no sé hasta cuándo pueda conseguirte algún ataque eléctrico Tienes derribo Fuerza No te quita vida Así que... Samus De momento te has vuelto la... Ya sabes La... Mujer de la vida galante del... De la MT Jejeje Ok, a ver Empujamos 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 Eh, bajamos Eh... Hola ¿Qué pasa, eh? Hola ¿Qué pasa, Don Prodigio? Eh, puedo cambiarte A uno de tus Pokémon Por otro de valor similar ¿Qué te parece? A ver Hipotéticamente ¿Qué me darías por Samus? Hmm Joltiro es un Pokémon realmente valioso Un Vertic Ábrete a la verga Perro Jejeje Ya no me quiere cambiar nada Eh, ya no me quiere cambiar nada Eh... No, 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 no Vertic no es un Pokémon que al menos a mí me haga mucha ilusión que digamos Así que... No Mmm... No A ver Vamos a continu... Oh, no es que no sé para dónde diablos tengo que ir Estoy muy perdido Muy perdido Demasiado, diría yo Hola, hola hijo Eh, no, no había venido por aquí, ¿verdad? Kyurem Acá... Dijo Kyurem Leí Kyurem por ahí ¿Acaso por ahí leí Kyurem o algo? Ah, y esto no me va a gustar bastante Me imagino que trae a los tres simios Si no me equivoco Me imagino Que trae a los tres simios El Eich ¿Cuál es el Eich? El Eich es el plant... Es que... Fuck El Eich es el planta o algo por... Es que no me acuerdo Eeeh... Eeeh... Pfff Eeeh... ¿Qué porquería fue eso? Eeeh... Gracias por cierto Muchas, muchas gracias por cierto Por... Eeeh... Eeeh... De verdad De verdad De verdad Muchas gracias por aguantarlo de una manera tan increíble Ok, bueno Ok, ¿qué diablos se piensan que voy a hacer? Es neta O sea, es neta O sea, es neta O sea, es neta Es neta Jejeje Ay, chinga Te creo que te vas a terminar muriendo, Lalito Ok ¿Quién es el que menos me funciona? Eeeh... Algún día serás un Altaria Lo siento... Lo siento neta chingos Lo siento neta chingos Pero... Creo que ya sé quién se tendrá que ir Neta Sé que estás viendo... No sé si estás viendo esto Pero si llegas a ver esto, Samus Lo siento Eeeh... Lo siento Adiós Jeje ¿Por qué diablos hice esta serie en Newslog? Pregunta seria ¿Por qué? Ahora, por lo que más quieras, José Dime que eres más rápido O al menos aguántale el ataque Que estaría igual bastante padre Mmm... Ok, bueno Me está regalando daño Así que para mí está bastante bien Creo que tengo un cambio bastante fácil En quien meter Que sería este Yggdrasil Eeeh... Bueno, entre medias puede estar bastante cómodo No me quemes No me quemes, por favor Porque si me quemas Si me quemas Vamos a ir muy mal ¿Sabes? Vamos a ir tú y yo muy mal Ok Bueno, no es un daño tan grande Ahora, ahora De verdad Necesito Por favor No, es que Bozarron es Ah, Bozarron es normal No es Sada Eh... Con el Stab Creo que Raya Bruja Termina teniendo la misma potencia Así que no Bozarron Lo lamento bastante Pero es que El Stab son 60 de potencia Lo utilizo nada más Cuando pego super eficaz Así que Lo lamento neta bastante Pero Bozarron no... Ah, es que ¿por qué? ¿Por qué no aprendiste Fuerza Lunar? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuerza Lunar En vez de Bozarron Ah, bueno Ahí está hijo Servido Ándele Chingue a su madre El problema es que Neta Ahorita Me van a empezar A tocar Estoy seguro Cada vez rivales Más y más difíciles No tengo pociones No tengo nada En este momento Nadie me cura Eh... A los creadores del juego Que me siguen en Twitter Eh... Pónganle algo ¿Saben? Pónganle algo No sé Alguien que te cure aquí Que alguien que sea Súper buena onda Eh, eh, compa Te curo perro No sé Quien sea Me sirve Sabemos ya estás muerta Lo siento bastante Pero pues no me queda de otra Entonces Ni siquiera puedo seguir por acá Sí Igual estoy seguro que Ah... Estos why not ¿Qué hacen aquí? Ni siquiera podrían curar ¿Saben? Al menos Podrían curar Digo yo No sé si estoy pidiendo bastante No sé si acaso Me volví loco Pero Siento que Y miren Es que yo tengo un Snorud ¿Saben? Tengo un Snorud Y eso no es como Me parece La mejor cosa del mundo Eh... Pregunta seria ¿Para dónde estaba la...? Eh... ¿Para dónde Dios va JP? No sé Según yo quiero salir de aquí Porque necesito ir a curarme Lo lamento bastante Pero es que neta Si continúo así Voy a seguir perdiendo Pokés No quiero seguir perdiendo Pokés La verdad Entonces Vamos Nos curamos Eh... Vamos a tener que hacer Un par de minutitos de camino Lo siento bastante Pero es que de verdad Así no puedo ¿Saben? Así no puedo Lo lamento neta bastante Sí ¿Sabe? Neta lo siento Pero es que no puedo así A ver Y aparte ahora Vamos a tener que mover Pokémon Ahora que me lo pregunto ¿Qué hace esto en la caja de los muertos? Hijo mío Ah, no está en la caja de los muertos Uh... Ok Ok Eh... Vámonos Vámonos hijo Vámonos hijo Vámonos Vámonos Zambus lo siento bastante Pero pues Mira ¿Cómo se me puede haber muerto ya tantos Pokés? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entiendo Bueno Violet Eh... Continuamos con la aventura Así que Prepárense que Toca otro Toca otra caminata bastante larga ¿Saben? Y lo malo es que aquí no venden Pokéballs Porque no venden En el pueblo de los viejitos No venden repelentes Así que me la voy a tener que rifar Sin repelente alguno Eh... Creo que es así Si no me equivoco Ok Bien Estoy perdido ¿Cómo diablos? Te perdiste aquí No Ay Snizzle Perfecto O sea Pudo haber salido un Snizzle Hace rato No te ofendas Snorut Pero Es Snizzle ¿Sabes? Es Snizzle Es que míralo Es que míralo Míralo Es tan bonito Míralo Pero bueno En fin Eh... Bueno No era tan difícil Lo siento bastante Ok Es Wynots Es Wynots Que no me salieron Eh... Que agradezco bastante Porque no es como que no quiero un Mamos Wain Que es un super Pokémon Uff Dios Guz Pero miren como he wet Estos dedos ¿No es ser alguien muy gamer o algo por el estilo? Bueno Tampoco tardamos tanto ¿Saben? Así que Ustedes tranquilos Yo nervioso Aquí no pasó absolutamente nada A menos que me siguen saliendo Snizzles Que me habría encantado atrapar Eh, da buena experiencia, por cierto Así que, esto sí me gusta debilitarlo ¿Saben? A esto sí Nos, bueno, ni tan chida Ok, en fin, ignoren lo que dije A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver al cine, perros Eh, ok Aquí había una Pokeball, si no me equivoco Eh, un Bear Knight Esta cosa igual Habría estado buena Creo que esto ya lo había dicho en el capítulo Eh, pasado, si no me equivoco, pero Lo recalco Lo recalco A ver A ver, ahí está Dios, maldito Iku me va a explotar En este instante, ¿cuánto tiene? Unos cinco mil, algo por el estilo No, es muy poquito Vas a Pueblo Capella, no está lejos Ok Igual no tuve que haber ido a curar Posiblemente 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 no tuve que haber ido a curar Hay muchas posibilidades De que sí No, no haya tenido que ir a curar ¿Saben? Muchas posibilidades Un Pylos Un Pylos Que buen equipo traes Uh, pero no tan bueno ¿Sabes? No tan bueno Ahí está Necesito que tú pronto Gurdur Este sí es un poquito más Esto sí es un poquito más peligroso ¿Saben? Eh, no tanto Ok Olvídenlo Yo no dije nada Aquí no pasa absolutamente nada Simplemente estamos destrozando Al pobre tipo Ahí está Level 32 Y bien En ocho niveles Vamos a tener un Gengar Eh, no me jodas Ok Ruta 7 Creo que es Ruta nueva Si no me equivoco Eh, vamos a responder A la profesora Zaria Eh, Josefa ¿Por dónde andas? La ruta 7 Eres más rápida Que un Deoxysforma Neta Neta Eh Eh ¿Recuerdas mi investigación Acerca de la Mega Evolución? Pues bien He desarrollado un prototipo De aparato Que podría hacer funcionar Pero Necesito testeadores Voy a enviarte A uno de mis compañeros A El Pueblo Capela Cerca de dónde estás Encuéntrale Y él te dará más detalles Sobre la Mega Evolución No hace falta Que le des las gracias Los datos están registrados En tu Pokédex Son recompensa suficiente Para mí Eh, mira De nada Eh Pues la La de esta no es Pago suficiente para mí Así que Págame Uh, Dios Bien Dos hiperpociones Eh Así de gratuitos Ay, qué bonito Snuff, snuff Mmm Aló Hola, hola Que se cuece Hola Hola, hola Que se cuece Si aquí Hay Pokémon Nada más De tipo hielo Creo que podría ser Una gran oportunidad Para que nuestro Ay No me paralices No me paralices Ray Aurora Parece que Tío Cuento de daño Me está metiendo Es que no lo entiendo Es normal Este Este problema Sabéis Ok Aquí no la vas a pasar También que digamos Mi queridísimo Yggdrasil Aquí Lo lamento Bastante Pero no estás Como que En tu zona ¿Sabes? No pregunten Cual zona En los comentarios Neta No pregunten Cual zona Ok Yoshi Rífate la carnal Es por cuatro ¿Sabes? Es Skill segurísima Entonces No es un problema Tan grande Uh Que buena experiencia Por si acaso Ok Bien Yoshi Es tu momento De brillar Hermano mío Y por cierto ¿Por qué tú nunca Cambiaste de forma? No Es pregunta seria ¿Por qué tú nunca Cambias? ¿Y tú cuándo Evolucionas Yoshi? Por si acaso Objeto Dar Eh Pa 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 Eh Rushdosh Ahí están Ahora cambiar Eh Listo Lo metemos aquí Y ahora podemos Proseguir con nuestra aventura Mmm Ok Eh Ya llegamos al Voy a ir a curarme Por cierto Uh Una tienda Eh Esto me viene bastante bien Eh ¿Tiene pokeballs? Señor Deme pokeballs Eh No ¿Sabe qué? Quítese Quiero ultraballs Deme Deme 21 Para que se vea que hay dinero ¿Sabe? Y igualmente Por ahí algunos repelentes Que tenga Eh Super repels Bueno Yo quería Eh Repelentes De los buenos Pero O sea Ese bastante este business Eh Ah Es cierto Iba a ir a curar Iba a curar Iba a curar Iba a curar Urgentemente 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 Ahí está Eh Muchas gracias Enfermera Joy Ahora podemos proseguir Con nuestra aventura Pod- Eh Bueno Bueno Tampoco era una aventura Tan grande ¿Saben? Tampoco es que Dios Aquí nos vamos a aventar La La odisea De este De este homero No Bueno Se hizo lo que se pudo ¿Por qué me metí por la ventana? O sea Es que jamás voy a entender Sí curé ¿Verdad? Ah Sí Sí curé A ver Eh Mi Gardevoir Es mi waifu Es un Pokémon Es un Pokémon Perro ¿Qué perra tienes en la cabeza? La ruta 8 Tiene muy mala fama Hay una leyenda que dice Que hay fantasmas De una doncella Eh Convertida en froslas Que mata Eh De frío A todos los viajeros Ok Eh Los Snobers cada vez se adentran más En el pueblo Esto hace que suframos nevadas constantes ¿Y por qué no los debilita? No sé Escucha Zagal Este pueblo vivimos Los primeros humanos Habitantes de la región de Atlelia Sangre ancestral Corre por nuestras venas O Corre tal vez nada más sangre Tampoco no te quieras Poner de mamalón ¿Sabes? Es sangre nada más Eh Tal vez sí Tus antepasados tengan mucho tiempo acá Pero Güey No cambia tu sangre Conforme a la de los demás No estés de mamá verga A ver Aquí Aquí no hay mucho que hacer Al parecer Eh Eh Te Una cosa te voy a decir Dos escopetas tengo Ok Deberías Buscar Al ayudante de Saria ¿Dónde está este compa? ¿Alguien ha visto Al ayudante de Saria? Ahora No me tomé más Eh ¿Alguien ha visto Al ¿Quién es el ayudante de Saria Para empezar? Eh Nah No quiero que me vuelves nada Soy in-game ¿Sabes? En el in-game Vale verga Eh ¿Dónde está El ayudante de Saria? Eh ¿Dónde estás? ¿Estás en alguna casa? No entiendo No entiendo cómo carajo Me metí aquí No entiendo Cómo carajo Me metí aquí Pero bueno Eh ¿Dónde carajo Está el ayudante de Saria? Ah Sí, 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 sí Muchas gracias Señora obvia Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan Digo cosas obvias Porque soy una señora Que dice cosas obvias Eh ¿Dónde está el ayudante de Saria? Uh Una roca del rey Puede estar buena No, neta puede estar muy buena Ok Eh ¿Dónde está? Sí, mucho gusto Por ti Pero ¿Dónde está el ayudante de Saria? Ok Creo que Eres amigo de Saria, eh Supongo que sí Esto te lo tenía que entregar Un mega aro Ah Ok Y luego que Eh El aparato Aparece tener todas sus piezas en orden Eh Pero somos incapaces de encontrar Una fuente de energía Para ponerlo en funcionamiento Sospechamos que un Pokémon Extremada Fuente fuerte Podría cargarlo de energía Tú que viajas tanto Quizás seas capaz de conseguirlo Cuando el mega aro esté cargado Nos pondremos en contacto contigo Para hablarte de las mega piedras Ok Eh ¿Golding? Um No, no está mal No está mal No está mal Eh Ah Que Que verga Yo le di que no Ah Güey El que tal vez me interesaba Ni siquiera lo puedo comprar Yo le di que no Que estaba Bueno Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Aquí me voy a venir con mi Eh Tú vente para acá hijo Vente para acá Ahí está Bueno Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Que espero que les haya gustado bastante Este capítulo de Pokémon Titán Y si les gustó Ya saben que yo les agradecería Infinitamente Que pudiesen dejar un like Que pudiesen comentar este video Que lo pudiesen compartir Y que obviamente No se pierdan Esta serie Que está bastante divertida La verdad Pero bueno Dicho esto Y lamentablemente Sabiendo desde que en el capítulo De hoy murió Samus Nos vemos pronto Con más y más Así que Adiós Amigas 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 Amigas